El Donald Koch, un destructor de la Armada de Estados Unidos armado con misiles guiados, entrará este viernes en el Mar Negro para garantizar la paz y la estabilidad en la región, según la Marina de Estados Unidos la presencia del destructor Donald Koch confirma y al mismo tiempo demuestra nuestro compromiso de trabajar estrechamente con los aliados de la OTAN para reforzar las medidas de seguridad en el mar, dijo el comandante del destructor, Charles Hampton, citado por la agencia Interfax. La última vez que este destructor entró en el Mar Negro fue el 10 de abril. De acuerdo con la Convención de Montreux, los buques de guerra de los países que no tienen acceso al Mar Negro no pueden estar en sus aguas más de 21 días, y para ellos existen limitaciones significativas en cuanto a clase y tonelaje. El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, dijo anteriormente que los buques estadounidenses a menudo se encuentran en el Mar Negro durante más tiempo de lo que establece la Convención.